Música Jesucristo hoy busca gente para que siempre esté a su lado Que quiera vivir, que quiera luchar Sembrar su amor y el cielo aquí da Por muchos caminos, por muchos senderos Una ansiosa espera, nuestro hermano se espera Allí en la angustia, pues de nadie se fía Allí en la tristeza, esperando alegría Por muchos caminos, por muchos senderos Vive aquel niño, esperando el cariño Allí incomprendido, por ser un bandido Allí abandonado, para ser rescatado Jesucristo hoy busca gente Para que siempre esté a su lado Que quiera vivir, que quiera luchar Sembrar su amor y el cielo aquí da Por calles y plazas, esquinas y bares Está nuestra gente, que sufre y que siente Esperándote a ti, esperando de mí Ayuda sin par y la paz sin plantar Por calles y plazas, esquinas y bares Camina aquel joven, solitario y perdido Buscando verdad, buscando sentido A su vida razón, con su buen corazón Jesucristo hoy busca gente Para que siempre esté a su lado Que quiera vivir, que quiera luchar Sembrar su amor y el cielo aquí da Por áridos valles, por grandes montañas Está nuestro pueblo, esperando consuelo Con hambre infinita, del Dios infinito Con sed de palabra, que no sean palabras Por áridos valles, por grandes montañas Está aquel anciano que ha gastado su mano Su cuerpo agotado, por ser animado Allí arrinconado, no le ven con agrado Jesucristo hoy busca gente Para que siempre esté a su lado Que quiera vivir, que quiera luchar Sembrar su amor y el cielo aquí da La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Muchos te buscan sin darse cuenta Que eres tú el pastor Que hoy da sentido a nuestro mundo Deseamos Señor Ser tu respuesta en esta vida Señor Queremos contigo luchar Señor Queremos contigo andar Señor Tú que eres el vivo amor Oh mi Salvador Hoy te pedimos por nuestra gente A ti pastor Y así nos lleves por tu camino Que crucerá Pues solo en ella La luz veremos Señor Señor Queremos contigo luchar Señor Queremos contigo andar Señor Tú que eres el vivo amor Oh mi Salvador Te agradecemos Te agradecemos Porque tú siempre Serás pastor Señor Que das la vida Que das la vida por tus ovejas Que das la vida por tus ovejas Queremos contigo luchar Señor Señor Queremos contigo andar Señor Tú que eres el vivo amor